En tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, pavo, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, pavo, cumpleaños feliz. Ay, esta es muy bella. Pero esta no la hizo Maribel. Maribel llegó de su boleto. Maribel fue sorpresa. Maribel pagó la toalla.